¿Qué te viste? Te está siguiendo al barranco, porque es que se va a dar la vuelta. Vas para el barranco. Allá, está allá atrás. Vas para el barranco. ¡Dat! ¡Oh, me voy! ¡Eres que está siguiendo al barranco! ¡Sí! ¡No vas recto! ¡Mejor parqueate! ¡No me asustes! ¡Ahí está! ¡Aquí, Sebas! ¡Dat! ¡Stop, stay! I don't think you can see it from here. No. Sebas, quédate ahí. I don't think you can see it from here. He's looking at me. He's looking at me. ¿En ese árbol? ¿En ese árbol? ¿En cuál? ¿En cuál? Espérate, lo tengo. En la cámara. Ya lo perdí. Ya lo perdiste. ¿Dónde se fue? Oh, aquí está. Ahí está, ve. Ven aquí. No, no te muevas. No, no te muevas. I lost it. I can see it in person, but I can't see it. Oh, ya mira. Hasta allá abajo. Mami, shh, cállese. No vas a asustar. Ya se puede. ¿Ves? 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 Se ha de haber ido para abajo. Hasta allá abajo. ¿Para abajo? Sí.